Ya llegó un fresco surtido de autos usados a Pasadinga Ford. La espaciosa 99 Ford Expedition, 13,988 o 151 al mes. La aguantadora Ford Ranger del 2000, llévesela ya por 8,988 o 102 al mes. 99 Ford Explorer, 9,988 o 125 al mes. Llama a 1,817, 14, 99, 99, para la de Ford.